...en lo que tiene que ver con la ciudad. Cinco, ¿qué cinco? Seis de la mañana, 41 minutos, nos vamos para el tránsito. Ya, y nos actualice, nos trae esto. Mirá, dale. Vamos, amigos. Seis de la mañana, 41 minutos, y estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, en Cabildo y Arias, por el desprendimiento de parte del frente de esta casa, de una obra en construcción. Cayó la pared del frente y parte del techo hacia la vereda. Ahora, bomberos del grupo GERD de Saavedra aseguraron el lugar, estuvieron trabajando. Esto es en Núñez. El SAME, afortunadamente, no tuvo pacientes para trasladar. Todo fue asistido en el lugar y sin mayores inconvenientes. Está la reducción en la zona, te insisto, Cabildo y Arias. Está trabajando la guardia de auxilios con profesionales técnicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que justamente evaluaron la situación en el lugar. Imagínense que estamos hablando de modificaciones que se hacen sobre una propiedad. Lo estamos viendo en Capital Federal, lo estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, en Villa Gesell, con dimensiones completamente distintas. En este caso tenemos un derrumbe de parte de la pared y mampostería y el frente de esta edificación, de esta obra en construcción. Sigue el operativo en el lugar. Afortunadamente, sin heridos en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a repasar incluso cómo están los ingresos a la Capital Federal en una jornada donde va a haber mucha información. Vamos a compartir mucha información con Adrián Ventura de cara a los paros que se vieron en esta semana porque va a ser una semana muy difícil para poder viajar. Vamos a ver, el acceso a este ya comenzó la sobrecarga de tránsito. Fíjense de la mano de enfrente en la que estamos nosotros. Absolutamente colapsado el tránsito a medida que se van acercando a la General Paz. A la altura de Ciudadela está completamente frenada la marcha. Pero lo vamos a ver también en nuestro Waze mientras que vemos las imágenes de Núñez. Y el acceso a este para ver cómo están los ingresos a la Capital Federal. También la Panamericana comenzó la sobrecarga de tránsito. Y atención, porque en la Panamericana tenemos reporte de un incidente vial en el último tramo del ramal Escobar, generando bastante demora. Así que atentos a los que vienen justamente de la zona de Maswich, sentido hacia la Capital Federal. También generando sobrecarga de tránsito en el ramal Pilar. Hay bastante tránsito en el ramal Pilar desde temprano. Y sobrecarga de tránsito en la Panamericana, por lo menos hasta el ramal Tigre. En estos momentos todo está entre los ramales de la Panamericana, hablando del acceso a Norte. Avanzamos en la General Paz. También se está reportando un incidente vial. Atención, porque también puede complicar el último tramo de la Panamericana por este reporte de incidente vial en la General Paz y Panamericana, sentido hacia el Río de la Plata. En cuanto al resto de la General Paz, antes de la autopista Richiri comienza a frenarse la marcha. Así que atentos a los que vienen justamente de la zona de Puente La Noria, porque también viene con bastante tránsito. Y como veíamos recién en pantalla, en vivo y en directo, cómo está el acceso a este con bastante tránsito, sentido hacia la Capital Federal. Buena marcha en la autopista Buenos Aires-La Plata, sin mayores inconvenientes hasta ahora en la mayor parte de las autopistas de la ciudad, salvo de Lepiane, que ya empieza con la sobrecarga de tránsito que viene de una colapsada autopista Richiri sentido hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de transporte hasta ahora. Los subtes, trenes y premetro, todo horario, están funcionando los colectivos. Después vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la medida de fuerza de mañana y del jueves. Mañana no paran los colectivos, sí van a hacer una medida de fuerza el día jueves, por sus reclamos luego de que fracasaron las últimas reuniones que realizaron entre los empresarios y el gobierno. Sí, como dice Day, mañana no paran los colectivos.